Música Uh, ya vean. Aquí vamos con Pacho y el grupo de los bicicleteros. Una falsa alarma, no vamos con ellos. Solamente el comienzo. El comienzo no más, por aquí. Nosotros vamos para Barbosa, los bicicleteros van para San Pedro. Sí, claro. Por aquí va el capo de capos llamado Danilo. Este es el hombre que pone el orden en el lote. Nadie sale sin permiso de él. El canal rojo. Hoy yo no nos pudo acompañar porque el año va a ciclar. Sí. ¿Qué vas, hombre? ¿Qué vas, hombre? ¿Vieron qué? ¿Qué vamos con Ana y con Pacho? ¿Qué vamos con Ana y con Pacho? ¿Qué vas, hombre? ¿Qué van con Pacho? Sufriendo No tiene cara de sufrimiento Para nada Va por aquí jalando el lote Está muy bien El ingeniero Guillermo Bueno, vamos con este lote para Medellín ya Aquí va Pacho también Jalando, duro Bien, estoy pegando el Jalando. De esto que no se puede Super fan spell Que fuera Vamos a ver Lidl Aperta De esto I Bapta ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video